¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Príncipe Oculto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un ritual, un ritual para que esta persona regrese a nuestro lado y se quede con nosotros. Así de sencillo, para que esta persona regrese y se quede con nosotros, ¿ok? Este ritual lo pueden hacer cualquier día de la semana, no importa qué día, no importa la hora, solamente lo que importa es que ustedes le pongan la fe, la fuerza a creer en lo que están haciendo para que las cosas se den, para que el universo te dé lo que estás pidiendo, ¿ok? Son cosas muy sencillas, como ven, un par de videos que les he estado haciendo, son cosas que ustedes mismos tienen en su casa, ya que, como les he comentado, me han mandado muchísimos mensajitos de que les hiciera unos rituales un poco más sencillos de hacerlos porque no pueden conseguir muchísimas cosas que se necesitan en otros rituales, ¿ok? Lo que vamos a necesitar para este ritual, yo tengo aquí un frasco, ustedes pueden usar un frasco, una copa de cristal, ¿ok? que no tenga absolutamente nada, y agua, agua natural, agua del grifo, agua de la llave, con la que toman, agua, agua natural. Y vamos a ocupar un papelito, un papelito blanco y un marcador o lapiceros rojo, no puede ser de otro color, tiene que ser un lapiceros o marcador rojo, el papelito que no tenga absolutamente rayas, para que no nos eche a perder el trabajo, ¿ok? Y aparte lo que vamos a ocupar, vamos a ocupar azúcar, azúcar de la que tengan, sea morena o sea blanca, ¿ok? Y vamos a necesitar canela en polvo. Esto es lo que vamos a necesitar para este ritual, para que esta persona regrese y se quede con nosotros. Pero, algo muy importante que vamos a necesitar, es creer en lo que estamos haciendo, es ponerle toda la fake, todas las intenciones positivas, ¿ok? Para que las cosas, pues, fluyan y se den. Ya que tengas todos los ingredientes, algo muy importante que te ayudará muchísimo, tienes que prender una velita blanca, una vela blanca, ya que tengas todos los ingredientes, vas a prender tu vela blanca con cerillos de madera, no con encendedor, como yo lo hago. Recuerden que yo lo hago para hacer los videos. Ustedes sí tienen que usar cerillos de madera. Prenden la vela y el cerillo lo agitan hasta que se apague. Nunca se sopla, ¿ok? Ya que está prendida, la voy a poner por aquí. Ya que están listos, que tienen su velita, que tienen todo lo que vamos a necesitar para esto, lo primero que vamos a hacer es de que vamos a poner el nombre de la persona a la que le vamos a hacer que regrese, ¿ok? El nombre completo con su fecha de nacimiento, ¿ok? Su nombre completo, si tiene dos apellidos, dos apellidos, si tiene dos nombres, dos nombres, porque me mandan mensajitos preguntándome, ¿tiene dos nombres? ¿Lo puede hacer? Claro que sí, porque es como siempre les he dicho, tienen que tener toda la información de la persona que van a trabajar, porque si no tienen la información completa, no hagan ningún ritual, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque dañan o están llamando a terceras personas que nada tienen que ver con ustedes. Recuerden que hay muchísimas personas que se llaman iguales, se apellidan iguales, y muchas ocasiones, así hasta las fechas de nacimiento son muy similares, muy parecidas. Entonces, para eso tienen que estar bien, bien seguros y tener toda la información correcta de la persona. Si no lo tienen, no lo hagan, porque me mandan mensajitos diciendo, pues no tengo todo el nombre, tengo nada más esta parte, o tengo nada más esta parte, no se puede hacer, ¿ok? Ponen su nombre completo y en la parte de abajo ponen la fecha de nacimiento de esta persona, ¿ok? Sea hombre o sea mujer. Otra cosa también muy importante, que me mandan mensajitos y me dicen, mensajes privados y me dicen, este, ¿yo puedo hacerlo, este ritual para otro hombre? Pues claro que sí. ¿Lo puedo hacer para, de mujer a mujer? Claro que sí se puede, ¿ok? Sí se puede hacer. Ya que pusiste el nombre completo y fecha de nacimiento, tú vas a poner en esta parte de aquí abajo, después de que pusiste esto, tú vas a poner lo que te salga del corazón para que esta persona regrese, ¿ok? Es muy importante lo que vas a escribir aquí. Tiene que ser algo que realmente tú sientas, que realmente tú quieras, ¿ok? No nada más escribir por escribir, o hacer el ritual por hacer el ritual, no. Tienes que estar bien seguro, bien segura y creer de lo que estás haciendo, porque si no crees, no estás seguro, no estás segura, pues no tiene caso que hagas el ritual, porque no te va a funcionar, ¿ok? Ya que pongas aquí lo que realmente quieres que esta persona, un ejemplo, yo fulana o fulano de tal, quiero que regreses a mi lado para ser feliz, fulano o fulana de tal, que estés conmigo toda la vida, ¿ok? Un ejemplo, ya que lo escribieron, este papelito no lo van a doblar ni nada, ¿ok? Lo van a dejar así, y la copa o lo que estén ocupando para hacerlo, como un frasco o la copa, como les comenté, lo que vamos a hacer, que ustedes van a ponerle siete cucharadas de azúcar, aquí adentro, siete, yo le voy a poner poquita, pero ustedes tienen que ponerle siete, ¿ok? Siete cucharadas, y no la van a agarrar así, sino con su mano, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿ok? Ya que pusieron eso, van a ponerle la canela, ¿ok? Pueden ponerle unas tres cucharadas de canela, nada más, ponen tres cucharadas de canela, y después de esto, este papelito, lo van a poner aquí, así, aun que lo esté presionando la copa, o, o el frasco, o lo puedes poner exactamente así, encima, como tú gustes, ¿ok? Yo lo voy a poner así, para que ustedes lo vean, ya que esté de esta manera, ustedes van a frotar sus manitas, se las van a poner aquí, a quien ustedes crean, a quien ustedes le pidan, ¿ok? No les puede decir exactamente a quién, porque hay muchísimas personas, que le piden a diferentes cosas, a la virgen, al santo fulano, a, a X, a diferentes, ¿ok? Ustedes mismos le van a pedir, a quien ustedes crean, con sus manitas aquí, poniendo todas las intenciones, poniendo toda la fe, creyendo en lo que estás haciendo, ¿ok? Vas a pedirle, y después, ya que ya le hayas pedido, vas a decir, para que fulano de tal, regrese a mi lado, para que acepte, toda esta felicidad conmigo, para que acepte, todo este amor conmigo, y que seamos muy felices, que regrese ya, que regrese ya, fulano de tal, ¿ok? Esa frase la vas a decir, ya que tú hayas pedido, al santo, o a la virgen, que tú creas, ¿ok? Ya que hiciste eso, vas a poner tu velita, a un lado, arriba, aquí a un costado, o a este, al que tú quieras, pero que no le vaya a caer, que no se vaya, arriba, así, no lo vayas a poner, arriba del papel, que esté aquí, o esta parte de aquí arriba, ¿ok? Vas a dejar que la vela se termine, ¿ok? Que la vela se termine, cuando la vela se termine, todo lo que es sobre de la vela, ya lo puedes tirar, porque ya hizo su trabajo, ¿qué vas a hacer con esto? El agua, la vas a tirar, afuera, de la puerta, de tu casa, así como está, el agua, con la canela, vas a abrir tu puerta, sales, y ahí la tiras, la tiras afuera, ¿por qué? Porque ahí va a regresar esta persona, ¿ok? Este papelito, este papelito, ya después de eso, tú lo puedes doblar, una, dos, tres veces, y este papelito, lo vas a poner en tu almohada, ahí lo vas a dejar, ahí lo vas a dejar, hasta que esta persona, de señales, regrese, te busque, o ya esté contigo, o ya esté contigo, cuando esta persona, ya esté contigo, este papelito, ya lo puedes sacar, de tu almohada, y, lo puedes, quemar, con un cerillo, de madera, y las cenizas, las cenizas, las vas a agarrar así, y las vas a soplar, de tu puerta, hacia afuera, para que el aire, se las lleve, ¿ok? Así de sencillo, es este ritual, pero muy fuerte, muy bueno, muy efectivo, por eso es que, tienes que estar bien, bien, bien seguro, bien segura, a qué persona vas a hacer, que regrese, ¿ok? Así de sencillo es, pero así de fuerte es, y tampoco no se puede hacer los rituales, nada más por hacerlos, ¿ok? Tiene que haber cariño, tiene que haber amor, tiene que haber realmente, que tú deseas, y quieres a esta persona, que esté en tu vida, ¿ok? Mucho cuidado, nada más por hacer los rituales, nada más por hacerlos, pues mi gente, aquí se los dejo, hágalo con mucha fe, con mucho amor, y no dejen de suscribirse a mi canal, Príncipe del Oculto, compartir, darle like, prender la campanita, recuerden que eso me ayuda muchísimo, estarle poniendo me gusta, compartir, y suscribirse mi gente, para seguir creciendo juntos, se los agradezco de todo corazón, y pues, para toda esta mi gente de, de Colombia, de El Salvador, de Argentina, de Venezuela, de Estados Unidos, de aquí de mi México, de Cuba, de Perú, de miles de lugares, muchísimas, muchísimas gracias, porque se están suscribiendo, a mi canal, muchísimas gracias, por sus buenas energías, de verdad, que yo les hago estos videos, con todo mi corazón, para todos ustedes, para que se ayuden, ustedes mismos, en sus casas, y si no pueden, hacer los rituales, pues ahí está mi número de WhatsApp, me mandan un mensajito, y ya yo les digo, qué podemos hacer, les paso toda la información, sale, pues mi gente, aquí se los dejo, muchísimas gracias, los veo, en otro video.